La lista de despropósitos ocasionada por las obras del plan de movilidad de Melilla parece ser que no tiene fin. A lo ocurrido en la calle Carlos Ramírez de Arellano con la colocación de farolas en medio de la calle se une ahora lo ocurrido aquí en el barrio del Real donde los bomberos tampoco pueden transitar por la calle La Legión porque al desplazar los coches, los aparcamientos de los coches de un margen a otro de la calle tropiezan estos vehículos con las copas de los árboles. Riesgo de inundaciones, obstáculos que impiden el acceso de vehículos de emergencia, asfalto recién extendido que se levanta, mobiliario urbano con filos cortantes. Estas son las principales anomalías surgidas en los proyectos del plan de movilidad elaborados por la ciudad autónoma. En el capítulo de hoy nos sorprende que los técnicos que han redactado la remodelación de la calle La Legión tampoco han tenido en cuenta que al cambiar los estacionamientos de vehículos de sitio provocarían que cualquier camión, incluidos los de bomberos, tropezarían con las copas de los árboles. El caso ha sido expuesto por el mismo cuerpo ante la Consejería de Seguridad Cidadana al comprobar in situ el problema ocasionado. Sí, evidentemente, esto ocurre porque antes el carril de circulación estaba, digamos, pegado a la acera y ahora con la nueva modificación el carril de circulación está pegado a lo que es la arbolera de esa calle. Sí, efectivamente, la rama de los árboles impide que debido a la altura de nuestros camiones puedan transitar con las fluidez que transitaban anteriormente. La solución para facilitar el tránsito de los bomberos por el Real no ha sido otra que eliminar la mitad de las copas de los árboles. Todo un destrozo medioambiental el ocasionado por esta nueva falta de previsión de la Consejería de Fomento en los proyectos del Plan de Movilidad. Además, los vehículos de bomberos que antes podían girar sin dificultad en los cruces tampoco pueden hacerlo ahora. Sí, vemos que el carril es bastante estrecho y eso sumado a que hay señales de circulación en las intercensiones pegadas a lo que es el carril va a impedir el giro de nuestros vehículos. Pero la cosa no queda aquí. El consejero de Fomento, Javier González, ha confirmado en Onda Cero que en Carlos Ramírez de Arellano habrá que instalar un gran tragante de vulviales al no prever tampoco el proyecto que los locales de esta calle se podrían inundar en caso de lluvia.